Bienvenidos a este segundo seminario internacional de nuestro programa de estudios ineuropeos. Es un programa adscrito a la cátedra de la nueva ruta de la seda del Centro de Estudios Financieros en colaboración con la Universidad a distancia de Madrid. Sabéis que pertenece al mismo grupo educativo. Esta tarde nos acompañan cuatro excelentes profesionales, buenos conocedores del estatus de China en el mundo actual. Vamos a abordar desde diferentes perspectivas. Esperamos que todo lo que nos vayan a aportar sea de vuestro agrado. Me gustaría trasladarnos a uno especial a las dos profesoras que nos acompañan de la Universidad Yibu de China. Esta actividad, además de estar asociada a las actividades divulgativas de nuestra cátedra, también forma parte de las actividades formativas y divulgativas de un programa europeo de internacionalización en el ámbito de la educación superior que llevamos desarrollando con esta universidad desde hace ahora ya casi dos años. Así que, como os decía al principio, confío en que todo esto que vamos a contaros esta tarde os aporte y os vayáis de aquí con la satisfacción de haber aprendido algo nuevo. Bienvenidos a todos a este segundo programa de la Seminar de Internacional de Estudios de Europa y China, que es parte de la actividad de nuestro maestro. Es un maestro entre Juan Carlos Universidad y Udima Universidad. Y es parte de la actividad de nuestro maestro, el CAF Chinese Chair. This is also an activity part of the K-107 International Programme de Erasmus+, which is my name is like the exchange of knowledge between foreign universities. At this case, welcome to all of you, four excellent speakers, and special greetings to the two teachers coming from Yibu University. I hope that your stay here will be wonderful and you have a chance to exchange knowledge with our teachers and also with our students and have a great, great time in Madrid. So, having said this, I will pass the floor to the head of the students of this program, which is the business area, the MBA, marketing, and the commercial studios of the CF Business School, which is Santiago Hernández. Thank you very much, Ana. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero que quería hacer era presentar directamente a nuestros invitados. Empiezo por la derecha con don Alfonso Noriega. Creo que pocas personas pueden tener el conocimiento de China que tiene Alfonso por el hecho de que ha sido el cabecilla, ha sido el director de la oficina de comercio exterior, el director del ICEX en Shanghái. Ha estado allí los últimos seis años y ahora ha retornado recientemente a Madrid y tenemos la suerte de poder contar con él y tendréis la suerte de contar con él dentro del máster. Después también me paso a la izquierda para luego hacer el cambio al inglés. Tenemos a don José Antonio Álvarez. Don José Antonio hace muchas cosas. Aquí está en calidad de empresario, como bien le gusta decir, y sobre todo por el hecho de que es el director de la comisión, el presidente de la comisión de asuntos económicos y financieros de CEIM, de, ya sabéis, la ocupación empresarial, parte de la CEB dentro de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, let me please switch a little bit to English. Just to extend a warm welcome to Hirong Su and Aisha Xiong. They are guest professors from our brother college, the Ibu Industrial and Commerce College. It's a college that you all will have the opportunity to visit in the future and I think that today, this evening, they'll give us some tips about that and about what Ibu means in the whole world and in the foreign trade area. Dicho esto, quería también deciros que tenéis que pensar en China, no como ese país que está creciendo, ese país que está por llegar, eso ya desterradísimo. China es una potencia mundial al más elevado nivel, es hoy en día el país quizá que está apostando más por las más elevadas tecnologías, por la salud, por todas las áreas que dependen más de una utilización de la tecnología intensiva y que están siendo quizá cuando antes se hablaba de China como la fábrica del mundo y como donde se copiaba lo que ocurría en otros países occidentales, hoy en día es al revés. Muchas de las cosas que van a ocurrir aquí en los próximos años ya se están viendo en China en cuanto a medios de pago, en cuanto a digitalización de la sociedad y demás. Entonces, yo creo que hacéis bien en asistir a este segundo seminario de los estudios sinoeuropeos. Pues, sin más dilación, voy a darle la palabra a don Alfonso Noriega para que nos hable menos de su conferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu generosa introducción, Santiago, porque la verdad es que, pues, creo que te has pasado, ¿no?, con lo que has dicho. Pero bueno, I will start a little bit with some Chinese, ¿ok? La verdad es que he estado desde seis años, como bien ha dicho antes Santiago, en China. No han sido los seis años en Shanghai. He estado tres años en Guangzhou, en primer lugar, que se encuentra en el sur del país, cerca de Hong Kong, y otros tres años en Shanghai, ¿no? La verdad es que la experiencia ha sido espectacular, ¿no? Porque, como bien decía Santiago, China es un país que importa y a veces lo vemos en la distancia, lo vemos circunstancialmente o incluso superficialmente en la prensa. Pero lo que es cierto es que para conocer, aunque sea superficialmente, porque para un occidental es muy complicado conocer un país como China, por lo menos para rebañar la superficie, es muy importante estar allí. Espero que a los que os interese lo que escuchéis hoy aquí en este seminario tengáis la oportunidad en el futuro de ir allí, si no habéis estado, y la oportunidad de conocerlo. De hecho, conocí a Santiago por primera vez con ocasión de una visita, ¿no?, de algunos alumnos que se organizó, yo creo que el año pasado, antes de que me viniera, o este año, el año pasado, ¿no?, antes de que me viniera de vuelta aquí a España y yo creo que fue una experiencia muy positiva, ¿no?, para todos ellos. Yo, como os he dicho, he vivido en Guangzhou, que es una de las ciudades que primero se abrió al resto del mundo, de China, estoy hablando ya del siglo XIX, una ciudad muy interesante cerca de Hong Kong, y luego, como os digo, los tres últimos años he estado en Shanghai. Shanghai es una ciudad que yo llamaría, suena un poco poético, preparado, ¿no?, pero es la ciudad espejo y escaparate. Es el espejo en el que se refleja el resto del país, ¿no?, para, digamos, de alguna manera copiar, imitar o aspirar, ¿no?, a hacer y a desarrollar los modelos de negocio y los nuevos conceptos, ¿no?, que se desarrollan en una ciudad del dinamismo, capital financiera y económica del país, ¿no?, como es Shanghai. Y es la ciudad, diría yo, escaparate, también porque es donde China muestra lo mejor de lo que tiene al mundo, ¿no? Y, desde luego, es un lugar excepcional, ¿no?, para tener una pulsión, ¿no?, de lo que está sucediendo en el país, aunque cierto es que lo que sucede en Shanghai se aleja también mucho de la media, ¿no?, de lo que está pasando en China. La verdad es que cuando has dicho que era un gran experto y tal, que llevaba ahí seis años, hay un dicho que le he oído decir unas frases, ¿no?, que le he oído decir a muchas personas que han estado ahí en China, ¿no? Cuando llegas a China, al cabo de una semana, tendrán ganas de escribir un libro, ¿no?, porque te sorprende todo, ves muchas cosas, crees que puedes explicarle mucho a la gente, ¿no?, a los ignorantes, ¿no?, por así decirlo, que no están allí. Cuando llevas ya algunos meses, bueno, rebajas tus expectativas, ¿no?, a lo mejor escribes un artículo de algo parcial, ¿no?, sobre lo que crees que tienes un cierto grado de conocimiento, cuando llevas unos cuantos años, te quedas incluso, te quedas bloqueado, ¿no?, porque realmente lo que está sucediendo en ese país, la inmensidad, la magnitud de todo lo que está sucediendo, es algo inabarcable, y en muchas ocasiones, de lo que te das cuenta es de que tus conocimientos se quedan rápidamente obsoletos. Un embajador que conocí, Manuel Valencia, decía cuando al poco de volverse a España, alguien le preguntaba, ¿usted es un experto?, a ver si nos da su visión sobre esto, decía, pues mire, yo le voy a dar mi visión, pero a lo mejor se ha quedado obsoleta, porque me he ido ya hace dos o tres meses, y en China realmente, y este es uno de los principales consejos, ¿no?, que le damos a muchas empresas, hay que estar, si quieres hacer negocios con China, si quieres tener relación con este país, e interactuar adecuadamente, es necesario estar allí, es necesario viajar y crear y tejer las relaciones, ¿no?, con tus interlocutores, bien sea en el ámbito universitario, educativo, bien sea en el ámbito económico, empresarial, o en el ámbito institucional o gubernamental, ¿no? Como os decía, a la hora de trabajar y desarrollar tu actividad en China, es importante, yo creo, tener una serie de ideas claras, ¿no? Yo creo que por el tiempo que he pasado allí, como os digo, por un lado es complicado, realmente conocer el país, sobre todo para un occidental, debemos aspirar a conocer la superficie, los usos y costumbres básicos del país. Os voy a contar, digamos, algunos de los aspectos que más me han llamado a mí la atención, y que más llaman la atención también a los empresarios, muchos empresarios con los que he tenido contacto, ¿no?, a través de mi trabajo en la Oficina Económica Comercial de España, tanto en Cantón como en Shanghái, donde nos dedicamos precisamente a ayudar a exportar y a invertir a empresarios españoles. Lo primero, la escala. Cuando hablas de China, hablas como si fuera un país, pero realmente es un continente, y es más que un continente, no es un estado, digamos, estado-nación como los que conocemos aquí en Europa, es un estado-civilización. China existe desde hace miles de años, y eso es algo que se nota, ¿no?, en el modo de trabajar de sus instituciones, con mucha, digamos, memoria, ¿no?, y aprendizaje, ¿no?, acumulado a lo largo de siglos y siglos y milenios de historia. Es un país que presenta una tremenda diversidad, ciudades inmensas. Cuando hablamos de escala, Cantón es una ciudad que tiene 15 millones de habitantes, Shanghái tiene 25 millones de habitantes, más de la mitad, ¿no?, de la población de España concentrada en una ciudad que ocupa más o menos el tamaño de la Comunidad de Madrid. Todo esto realmente apabulla, ¿no? Es, además, digamos, un país en el que precisamente por esa grandísima dimensión permite hacer mucho trabajo de ensayo y error. Es muy importante a la hora de dirigirse a China no dirigirse de forma global al conjunto del país, sino tratar de, digamos, identificar aquellas provincias que presentan, digamos, unas características más adecuadas, ¿no?, para el tipo de producto o de servicio que nuestra empresa quiera comercializar allí. También hay provincias que tienen un grado de saturación muy elevado. Estamos hablando de ciudades como Shanghái, toda la zona costera. En general, presenta un grado de saturación mucho mayor que zonas del interior del país. Y esto, en cierta medida, es importante, ¿no?, a la hora de desarrollar una estrategia, ¿no?, de internacionalización en este mercado. Otro aspecto que llama mucho la atención a la hora de abordar el mercado chino es el tremendo dinamismo frente, digamos, a las, ¿cómo decirlo?, las tendencias, digamos, estables a largo plazo que vienen marcadas y definidas por el gobierno. China es muy dinámica, es un país que ha quemado etapas muy rápido, ha sacado a la pobreza a cientos de millones de personas en muy pocos años. Es un país en el que ya más de 800 millones de personas utilizan Internet, cerca de más, no, perdón, más de 500 millones realizan ya compras online. Es sin duda el mayor mercado de consumo online y de consumo en términos agregados del mundo. Es el mayor productor de vehículos del mundo, con torno a 28 millones de vehículos anuales. Es el mayor exportador, como muchos sabéis, es la segunda mayor economía del mundo y esto es algo que ha conseguido principalmente a través del proceso de reforma y apertura iniciado con Xi Jinping en 1978 hasta la actualidad. Junto a ese dinamismo tremendo, digamos, de ensayo y error, de prueba, de gran espíritu emprendedor, China también presenta unas tendencias, unas inercias muy fuertes a largo plazo, lo que está sucediendo ahora con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que desde luego es preocupante para ambos países y es preocupante para muchos empresarios chinos, desde el punto de vista del gobierno, yo casi que con la perspectiva histórica de los cientos o miles de años, es casi un pequeño bache en el camino. Es un país que tiene una inercia y unos recursos tales que yo creo que le puede permitir afrontar con bastantes garantías la situación de crisis que está experimentando, o por lo menos de guerra tecnológica y comercial con Estados Unidos. Otro aspecto, y que acabo de mencionar también que llama la atención en China, es el espíritu emprendedor, que es el que está por detrás de ese dinamismo que acabo de comentar. China es un país en el que lo ves cuando la gente se cae, fracasa, intenta, se vuelve a levantar. Es un país en continuo movimiento con gente intentando buscar vías para desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevas vías. Además, cada vez, como decía antes Santiago, en áreas más avanzadas como comercio electrónico, medios de pago. Esto es algo increíble, apabullante, que realmente llama mucho la atención y que además hace que las cosas cambien muy rápido, que una ciudad como Shanghai, en la que yo me voy, por ejemplo, a lo mejor un mes, a la vuelta haya cambiado en muchos aspectos, a nivel de barrio, a nivel de grandes avenidas, a nivel de comercios e incluso implementación de nuevas tecnologías en el retail. Es algo verdaderamente espectacular. China, de hecho, no necesita ya referentes tipo Steve Jobs, los grandes gurús, o Bill Gates. Tiene ya sus grandes representantes, sus grandes gurús y emprendedores, Jack Ma, fundador de Alibaba, Pony Ma, fundador de Tencent, WeChat, que algunos conoceréis, que es la principal red social y muchas otras cosas y medio de pago ahí en China. Con lo cual, bueno, esto es otro aspecto tremendamente interesante. Luego también es un país, como decía también Santiago antes, que ha pasado del estereotipo de copiador a innovador en muchos aspectos. No quiere decir que no se siga copiando en China, por supuesto que sí. Y no quiere decir que el país en todo su conjunto sea tremendamente innovador y en todos sus sectores. No es así. Pero sí es cierto que hay una gran pulsión innovadora en muchas áreas, impulsada en muchos aspectos por el gobierno, seguida y desarrollada por grandes empresas públicas y también por grandes empresas privadas. Conocemos algunas, Huawei, Tencent, Alibaba, Baidu. Estos son solo algunos ejemplos. Y entonces, esto ha permitido que China se encuentre hoy en día a la vanguardia en medios de pago, en el desarrollo de comercio electrónico. Es espectacular cómo está desarrollado allí. Es increíble la diferencia que hay en cuanto a servicio, en cuanto a la cantidad de información, aunque esté en chino, se percibe, aunque seas un extranjero. La información que se ofrece al consumidor, el servicio post-venta que se ofrece online, es increíble, digamos, la distancia que hay todavía entre China y el resto del mundo a este respecto. Y estos son solo algunos ejemplos. Yo creo que hasta ahora solo hemos visto la punta del iceberg de lo que es China y de su influencia a nivel global. Lo percibimos, por supuesto, por las exportaciones originalmente, por la llegada de productos chinos. Posteriormente, por la llegada de empresas chinas a Europa, a Estados Unidos, con inversiones, adquisiciones de empresas, implantación propia de empresas chinas aquí, como Huawei, ahora recientemente Alibaba, también se está implantando y muchas otras. Pero esto, como os digo, no es más que una pequeña muestra de lo que está por llegar. El mundo, precisamente, ahora se está adaptando, están encajando las piezas del molde y está habiendo, lógicamente, fricciones. Y esas fricciones, en términos de guerra comercial, de guerra tecnológica, sobre todo entre Estados Unidos y China, se están haciendo sentir ahora mismo en el corto plazo y posiblemente tengan un efecto a medio y largo plazo sobre la capacidad de crecimiento y sobre el dinamismo que estábamos hablando anteriormente, que no obstante, yo creo que va a seguir estando ahí vigente, impulsando el desarrollo de una economía como la China. Iniciativas como la nueva ruta de la seda, que le da nombre One Bell, One Road a la cátedra y que además, yo creo que en parte ha traído a las ponentes de Yigú por establecimiento de esa línea entre Yigú y Madrid que forma parte de este proyecto, son, digamos, el reflejo de cómo China está tratando de vehicular su influencia a nivel global a través de infraestructuras, de conectividad y de alguna manera tratar de compartir en cierta medida el progreso y el desarrollo que están llevando a cabo y fomentar, digamos, esa conectividad con el resto del mundo. Pero bueno, esto, digamos, lo que nos sitúa ahora mismo hoy en día yo creo es en un escenario en el que China es un país que importa, China es un país que está cambiando las reglas del juego a nivel mundial, eso está generando las tensiones comerciales que hemos comentado, las tensiones también que están ahora mismo vigentes en Hong Kong, pero lo que está muy claro es que debemos adaptarnos a ese mundo que llega a un mundo cada vez más influido por China y para eso es muy importante el desarrollo del talento y del conocimiento. Por eso es muy importante que estéis aquí todos los que estáis interesados en China para que os pique el gusanillo, para que queráis conocer más este país, para que precisamente desarrolléis esa capacidad y esos perfiles profesionales que ahora escasean pero en el futuro van a ser muy necesarios para no solo entablar relaciones entre empresas españolas y chinas sino para trabajar de forma conjunta dentro de esas empresas, no solo a nivel de alta dirección que eso ya se produce en algunos casos sino también en los niveles intermedios. Es muy importante que pongáis a China en el mapa y que vosotros os pongáis en ese mapa y tratéis de encontrar vuestro sitio y trabajar para tanto vosotros como vuestra empresa en la que trabajéis y vuestro país pueda de alguna manera desarrollar y prosperar en un mundo en el que China va a tener cada vez más influencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. Ay, Sashon, es tu turno, por favor. Hola. Ok, good evening, everyone. I'm sure you are very familiar with these pictures, right? As you can see, yeah, today I'm so happy I can come here. I can see those sights, wonderful sights and the wonderful persons in person. I'm so excited. Thank you all first. Today I want to introduce something about yi wu. So, do you know about yi wu? Maybe you didn't know. Ok, so first I want to show a small video. Do you know what? Do you know what? What's up? Do you know what? Do you know what? Do you know what? ¡Suscríbete al canal! 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 China, Europe, free trains, we always say Yixingou, free trains, service heading for nine different destinations, for example Madrid of Spain, and London of UK, and Warsaw, Poland, many, many destinations, as you can see, starting from Yiwu. Alongside the train roads, we have already set up five logistics and distribution centers in such as cities in Warsaw of Poland, Duisburg, and Hamburg of Germany, and Madrid of Spain. We also established 13 overseas warehouses, like in the USA, in Australia, in Germany, of course in Spain. The Yixingou, Yiwu, Xinjiang, Europe, free trains rank first among China's all the free trains, in terms of route number, trip distance, and occupancy rate. You know, for example, before, when red wine is always carried in ocean, by ocean, right, almost it takes two months. Wow, it's time consuming. But right now, through these free trains, it only takes 20 days or so. So it can reduce the cost by 15% to 20%. So it's quite, it can save the cost. So right now, Yiwu, Ningbo, Zhoushan, open corridor under construction will further facilitate sea railway transportation that link Yiwu with the 21st century maritime Silk Road. So Yi Xingou free trains, that's wanna improve their service by train. So this is when Yiwu wanna improve their logistics in maritime Silk Road. Platforms for opening up are also constructed. A processing volume of Yiwu International Mayor Exchange Bureau and Station ranks the fourth in China. Business volume of Yiwu bounded logistic center ranked the seventh in China. The fourth aviation port in Zhejiang province. Yiwu is the fourth aviation port in Zhejiang province. And the only railway port in Zhejiang province. In Yiwu, there are so many conferences and the forums held in Yiwu. Silk Road Economic Belt Cities International Forum held. China-Africa People's Forum. China-Japan-South Korea Friendship Cities Exchange Conference held in Yiwu. Sino-Nordic Young Champions Forum, International Forum of the SCO Member States on Legal Service for the Silk Road. Yiwu International Marathon, it always held every year. It attracted many, many foreign people to join together. I think this is a good way to help people know each other. Yiwu is also a vigorous and innovative city. Yiwu has won a lot of prize. A national pilot city of comprehensive reform on international trade. A national pilot city of new urbanization. Reform on rural housing land system. A pilot city of reform on investing and financing system of infrastructure. A pilot city of application of e-commerce statistics data. So Yiwu has won a lot of prize. Not only is the business city also Yiwu is the cluster of modern industries and not only small commodities. A home to more than 260,000 industrial companies ranking top in their respective fields. The production of seamless underwear accounts for 30% of global output. Currently, fashion, information, equipment, health and other industries of strategic significance are developing rapidly. As you can see the automobile cars also now is the base in Yiwu. Yiwu is the host city of a number of national exhibitions such as Yiwu fair. And on October 22nd, it will open the Yiwu fair. It's the third fair of China. Cultural fair, forest fair and tourism fair and more than 130 special exhibitions in various fields annually. Yiwu is a cradle for innovation and entrepreneurship. Yiwu has more than 330,000 market entities of all categories ranking the first among all counties in China. So there are many different kinds of innovation parks spread out in Yiwu. So you can see Korean Design Base, Bingwang Cultural Creativity Park, Yiwu Taiwan Design Center and so on. Enterprises in Yiwu won the most prestigious product design awards such as IF Product Design Award and the Red Dot Award. Yiwu has been accredited as one of the 10 cradles of makers across the nation. Yiwu is an open inclusive city with a lot of foreigners living here. Nearly 500,000 foreign merchants visit Yiwu for procurement annually. And the 13,000 foreign traders from more than 100 countries and the regions live in Yiwu. So those statistics, that means they live in Yiwu permanently. So they become the Yiwu people. Commodities are exported to more than 210 countries and regions worldwide. More than 65% of its market is export oriented. Yiwu is a commodious city with all around the foreign related service system. As you can see, we have International Trade Service Center. So this service center is faced with foreigners. So they can do everything very easily here. One stop, one stop. So you can see staff in local police department, foreign affairs office and other related departments are able to communicate with foreigners in more than 10 languages. So when foreigners came to Yiwu, languages is not the barrier. So many, many officers can speak different languages. So this is a good way and a good aspect for foreigners. This is a meditation committee for foreign related disputes has been specially established and this is the first of China. If the foreigners has their disputes with Chinese people, so here is the place can help you to solve the problem. People from different nations, regions, ethnic groups and religions live in harmony and set up their business together. So there are so many pictures here. So I think it's a wonderful view to all of us that they can do business together. So Yiwu will focus its efforts on further integrating with the Belt and Road Initiative by building itself into a trade hub of global small commodities. A city of pioneering spirit and entrepreneurship and the world's capital of small commodities. So no matter what I say, I hope you can experience with China, with Yiwu by yourself one day. So I really hope you can come to Yiwu and I can see you there. Okay, thank you. Thank you very much, Isa. It's been truly enlightening about the real dimensions of you. Pues vamos a dar paso a José Antonio para que nos dé su visión como empresario sobre cómo ve China como mercado y las posibilidades reales de acceder al mercado chino. Gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Welcome, everyone. I am going to say that I can talk just one word in Chinese. It's Ni Hao. You are very welcome to Spain. I went to China in 2005 and I found a very nice people there and I hope you are here the same way I was there. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Lo primero quiero agradecer a la casa, al Centro de Estudios Financieros, al Grupo CEFUDIMA. Yo estudié aquí hace ya algunos meses, hace unos años y siempre es un placer volver. La verdad que por echar cuentas fáciles yo creo que fuimos la segunda generación del MBA, o sea que ya hace algún tiempo y la verdad es que no me lleven más que cosas buenas de aquí y tengo muchísimos amigos y un gran recuerdo de la gente, de los profesores, de los compañeros. La verdad es que con los compañeros me llevo menos porque esto de las redes sociales no ha mejorado eso, pero sí que con los profesores y es una casa a la que vengo mucho y, bueno, pues encantado de estar aquí para todas las iniciativas en las que seamos invitados. Más que hablar de lo que es China, yo voy a hablar de lo que pueden hacer los chinos, los amigos chinos aquí en España. Cuando yo fui a China, como os dije antes, en 2005, pues me encontré un país enorme, esto ya me lo esperaba, pero no me esperaba que fuese tan enormemente dinámico, había un movimiento, un dinamismo, una forma de hacer las cosas que sorprende. Son gente muy, muy, muy activa, muy sonriente, gente muy amable y sobre todo haciendo muchísimas cosas con muchísimas ganas de agradar. Eso, desde el punto de vista personal, pues fue un veje maravilloso, desde el punto de vista empresarial, pues fue un poco impactante, ¿no? En mi familia se dedicaban, y digo se dedicaban porque ya no se dedican, pero se dedicaban al mundo textil, a este sector, la peletería y, bueno, pues yo lo que les dije cuando volví es que cerrasen, no tenían ninguna oportunidad. La verdad que yo allí me hice un traje, 40 euros me costó y tardaron un día en hacerlo. De hecho, yo estuve visitando, como veis, como buen turista, Pekín o Beijing, Xi'an con sus guerreros y Shanghai y como salía por un día, en un día un traje, ¿no? 40 euros y porque compré la tela buena, ¿no? Que las había a 25, ¿no? Claro, cuando te enfrentas con eso, pues es muy difícil encontrar oportunidades, pero las hay, ¿no? Es lo que voy a hablar ahora, ¿no? Eso fue en el 2005, han pasado muchos años, creo que China es muchísimo más poderosa aún ahora y, bueno, pues entramos en un momento quizá difícil. El otro día, la gerente del Fondo Monetario Internacional que acaba de cambiar, que se llama, y lo voy a leer porque tiene un nombre, Cristalina Georgieva, que es búlgara, en su primer discurso, su discurso de bienvenida al cargo, dijo dos cosas que no son ninguna favorable. Una que el 90% de los países van a facturar, van a crecer menos en el 2020 que en el 2019, el 90%, y que la guerra comercial que tenemos entre, o que tienen, bueno, tenemos, entre China y Estados Unidos nos va a costar a todos 700.000 millones de dólares, que es un dinero, ¿no? Entonces, todas las oportunidades que podamos explorar, pues son, creo que, bienvenidas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la producción, pues España, Europa, si queréis, tenemos las oportunidades que tenemos, pero creo que tenemos oportunidades en otros ámbitos y hay sectores donde España es extraordinariamente competitiva, ¿no? Voy a comentaros alguno de ellos para que encontremos, pues esos nexos de unión, bienes industriales y tecnológicos. Bueno, pues nos ha comentado la profesora Aisa Sion, seguro que lo he pronunciado fatal, bueno, lo que está pasando en, o sea, esto nos ha comentado el sector del automóvil, no, nos lo ha comentado Alfonso, que es un gran productor de automóviles, yo creo que 28 millones de automóviles eran, Alfonso. Bueno, pues España es un grandísimo productor de tecnología del automóvil, de componentes de automóvil, de hecho, como bien me ha presentado Santiago, yo pertenezco a la patronal, a CEIM y a COE, y ahí hace unas jornadas, hace unas semanas, tuvimos una presentación de un plan industrial en el Congreso de los Diputados y una persona de una empresa española del norte nos comentó que ellos hacían, fabricaban un techo de cada tres, de cada tres coches que hay en el mundo, un techo es suyo, de una empresa, no sé si era de Navarra o Vasca, cerca de la tierra de Ana Landela, que allí uno de cada tres techos de un coche en el mundo es de una empresa española, es decir, que tenemos una industria poderosísima y creo que podemos avanzar un poco ahí, ¿no? Bienes de gama alta, China o los chinos son el primer consumidor de bienes de lujo del mundo, además con diferencia, es decir, son unos grandes consumidores del lujo y nosotros somos unos grandes productores del lujo. En esos productos que estáis pensando son lujo para muchos, de hecho, solo hay que pasar por alguna calle cerca de aquí, en la calle Serrano, ver cómo nuestros visitantes chinos compran lujo como si no hubiese mañana, ¿no? Ahí somos muy buenos, muy buenos haciendo eso y que podíamos ir por ahí. Servicios de alto valor añadido, consultoría, educación, se habla de que el sector educativo en España no es poderoso, no es cierto. En los rankings que son rankings de 25, 30 mil universidades, todas nuestras universidades están entre las mil primeras, entre las mil primeras. Las escuelas de negocio en España están en el super top, están en los 10 o los 5 primeros. Esta casa, y por hacer un poco de publicidad y esta no me la pagan, pero tiene, algunos de sus programas son los primeros en España. Es decir, que en educación sabemos hacer las cosas muy bien, por ejemplo, ¿no? Ya no hablemos de empresas consultoras o empresas constructoras, que estamos haciendo puentes, túneles, el tren a la Meca, el canal de Panamá, que costó mucho dinero, pero ¿quién es capaz de hacer eso? Creo que podemos avanzar un poquito ahí. El sector agroalimentario, nosotros somos muy buenos, muy buenos haciendo ese tipo de cosas, optimizando los regadíos, sacando productos con una calidad extraordinaria. Somos buenos haciendo eso. Deberíamos avanzar un poco ahí. Materias primas, somos unos grandes exportadores a China de cobre, por ejemplo. Somos productores de cobre y unos grandes exportadores. De hecho, me encanta escuchar a los amigos chinos, que sí que se están expandiendo por el mundo y tenemos oportunidad de escucharlos muchas veces, el orgullo con el que hablan de su país, de su ciudad. De ella, la profesora Sion, nos ha hablado con un orgullo profundo y real y sincero de su ciudad. Pues lo mismo podemos hablar nosotros, tenemos un extraordinario país. Tenemos además unas puertas naturales que quizá no hemos explorado suficientemente. La puerta a África. ¿Por qué no empezar a considerar África como un gran consumidor? Bueno, España es una puerta natural a África. Desde España se puede, vía Marruecos, ir a toda África de una forma muy cómoda, muy sencilla, muy natural. Hay muchísimas empresas españolas que tienen sus centros de producción en Marruecos, por ejemplo. Creo que es una entrada natural. Ya no digamos, y veo por ahí atrás a una persona muy importante aquí de Relaciones Internacionales, que es Freddy Araujo, Latinoamérica. Lo digo porque él trabaja mucho ese mercado, el mundo latinoamericano. Decía García Lorca, que es un poeta muy importante en España, decía que no se puede conocer España sin visitar Latinoamérica. Cuando uno va allí no se siente lejos, se siente en casa. Esas oportunidades que tenemos hacia Latinoamérica desde España, pues China, los amigos chinos pueden aprovecharlas. Es mucho más fácil ir con nosotros que ir directamente. ¿Por qué no aprovechar eso? También lo comentaba Alfonso, la nueva ruta de la seda. Somos un enclave esencial en esa nueva ruta de la seda que se han empeñado en poner otra vez en valor. España es un gran país en esto. Ya tenemos esas tres puertas naturales. Entonces, tenemos el qué, tenemos el porqué y vamos a ver cómo podemos encontrar la manera de hacerlo más fácil. Y ahí es donde entran las organizaciones empresariales. No sé si sabéis que CEIM, por ejemplo, la Confederación Española, la Confederación de Empresas Independientes de Madrid, que se llama, eso es lo que significa CEIM, pues es una agrupación, es la patronal de las asociaciones y cubre el 98% del sector industrial, empresarial, del comercio. Todos los sectores están representados en un 98%, prácticamente todos. CEIM está integrada en COE, COE es la gran patronal, quizá demasiado desconocida, pero prácticamente todo el tejido industrial en España está integrado en COE, es decir, se puede establecer un interlocutor único para entrar a cualquiera de estos sectores. COE tiene relaciones con sus equivalentes, con sus pares en todo el mundo, toda Europa, toda Latinoamérica, toda África, con muchísimos países. ¿Por qué no canalizar toda esa necesidad de conexión a través de estas organizaciones empresariales? ¿Por qué no participar las empresas chinas, españolas en jornadas, en oportunidades de este tipo que conecten más y mejor todo este tipo de necesidades? Las necesidades y las oportunidades están ahí. Esas son las agrupaciones empresariales, esas son las asociaciones empresariales, esas son la patronal. Yo soy un férreo defensor de que juntos es mucho más fácil, creo que los sectores deben ir juntos, los sectores deben aprender unos de otros y que ese carácter tan favorable al comercio, ese carácter tan afable que tienen los amigos chinos, creo que podrían aprovecharlo un carácter en el fondo parecido a los españoles. Nos encanta reírnos, nos encanta pasarlo bien. Nosotros en muchas de las jornadas que hacemos, incluso en la propia COE, hay ya colectivos de representantes de empresas chinas que están ya establecidas en España, incluso de segunda generación y la verdad que les va a todos fenomenal y son muy abiertos, les gusta lo mismo que nos gusta a los españoles en cuanto a salir, a disfrutar, a aprender, a aprovechar las oportunidades y eso es lo que ofrecemos a todas las empresas chinas. Entonces, utilizada España y por dar un repaso rápido en los sectores donde somos competitivos, que somos en muchos, tenemos quizá demasiado complejo, falta de orgullo, de pertenencia, quizá este país tan maravilloso y luego las ventajas estas naturales que os comentaba, hacia África, hacia Latinoamérica y la nueva ruta de la seda. Bueno, a ver si entre todos podemos aprovechar estas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. La vez que siempre que te escucho, dan ganas de formar empresa. Entonces, bueno, es una de las salidas naturales de los alumnos de MBAs, así que a los alumnos que están por aquí, pues, os incito a ello. And last but not least, please welcome Miss Hirong Su, who will continue speaking about Yibu and about the opportunities between Spain and China. And it's a great pleasure to communicate with your people here. And it's my first time in Madrid, Spain, and I've been here for several days, and it's a really pleasant experience. Thank you. My topic is about import opportunities in China. Actually, it includes two aspects. The first is EU China Imported Commodities City, and the second aspect is online sales of Spanish goods in China. Now, EU China Commodities City founded in 1982, and is one of the earliest professional markets in China. Over the past 20 years, after four moves and eight expansions, it now has about 2.6 million square meters of business area, 50,000 business places, 200,000 employees, and about 200,000 passenger trips per day. And the EU China Imports Commodities City was established in 2008, and in 2011, it moved to the five areas of the EU Commodities City. It has an operation area of 100,000 square meters, and it operates 90,000 kinds of products in more than 100 countries and regions, including food, red wine, daily necessities, jewelry, material and infant products, cosmetics, household products, kitchen products, and other advantages. An unimport commodity file is had every year, attracting 1,500 overseas enterprises from more than 100 countries and regions to exhibit 2,000 booths, focusing on the display and promotion of second- and third-tail brand consumer goods around the world. At the same time, unimport commodity shopping festival is had every year to promote sales, effectively activating the wholesale market and the retail format. Through one exhibition and one festival, we can effectively enlarge the radiation level and influence of the 200-kilometer diameter of the import commodities in the city in the Yangs River dealt. A flexible and preferential residency policy has been established. If the import volume reaches a certain base, zero rent will be allowed. Actually, one of my friends had a store in the China-EU import commodity city. I will later show the popular products in his store. Today, the development of import trade will be one of the three major strategies to promote market transformation and 10 measures to promote the development of import trade in 2017 were introduced. And a special intensive fund to promote import development was set up. At present, E-U China Import Commodity City has proposed the 200-kilometers-surrounding-silicsport ad-wine strategy. It attracts many travel agencies to collect E-U China Import Commodity City as an important tourist route. The strategy has been positively responded by many travel agencies and related tourism projects will be officially launched on October 1st this year. According to preliminary estimates, by steadily advancing the project and through three years of cultivation, the average daily passenger flow of E-U China Import Commodity City is expected to increase from 4,000 to 12,000, bring annual seers of more than 1.2 billion yuan RMB. And that is my friend's store in E-U China Imported Commodity City. The Spanish Imported Goose Hall. He sells Spanish wine. I don't know if you are familiar with this brand. He sells about 150,000 bottles per year. Yeah. And 5G ham. Yeah. Spanish ham. This kind of ham is very popular in E-U. It sold out very quickly. Now they are out of stock. We can't find what just, you see, the bags. Yeah. I would take the opportunity to taste it in Madrid. And Spanish leather shoes. They're very good quality. And they're expensive, actually. Each booth is over 1,000 RMB. Yeah. Each shoes. Okay. Second, I will tell about something about online sales of Spanish goods in China. Now, before that, we see the physical store. And how about the online sales? You see, China is a very big market for online sales. In 2018, China's cross-border e-commerce retail import and export transaction volume has reached a new level. According to the data of the General Administration of Customers, the total volume of import and export commodities in 2018 was 134.7 billion yuan, a year-on-year increase of 50%. Among them, the export commodities amounted to 56.12 billion yuan, an increase of 67%. The value of imported goods was 78.58 billion yuan, an increase of 39.8%. Compared with 2017, the export growth rate is obvious and the growth rate has increased by 25.7%. Imports still accounts for more than 55% of the total. According to this big data monitoring, the top three commodities in 2018 were cosmetics, grain, oil, food, clothing, and shoes. Accounting for 35.9%, 24.2%, and 13.3%, respectively. Now, let's come to the question. What are the popular products from Spain online? Let's take a look. I did a research on Tenmao.hk. It's a top one online e-commerce platform in China. It belongs to Taobao. You heard Taobao, right? Yeah. It belongs to Alibaba. Yeah, Alibaba. And Tenmao.hk, this is one part of Taobao, Alibaba. It specializes in selling imported goods. And when I search for Spanish wine, then it comes out the picture here. And it has more than 1,200 links. The most popular wine sold online is the colorful, it's the colorful wine. I don't know. Yeah. The red one, very colorful. The pink ones, yeah, is popular online. But in physical stores, not this kind of wine, right? Yeah. So people have a different taste. Yeah. And this is another picture I got from Jindong. Jindong is the top two online e-business in China. And there are more than 1,300 links. Here is the top ten popular wines got on Jindong. You see the numbers here? The first one, it's 13,000 feedbacks. He got 13,000 feedbacks on that kind of, yeah. Wine, yeah. Yes. And this kind of, yeah, this colorful wine is also very popular on Jindong. Yeah. Get more than 13,000 feedbacks. It's called a moscato, right? Do you like moscato? And the second is olive oil. Yeah. Now we like olive oil and because it's very healthy. Yeah. And it's very popular. It has more than 2,000 links on Jindong. And on Tianmao, HK is about 1,200 links. Of course, Spanish ham. And in Jindong and in Tianmao. And do you know this one? Body cream. Especially, yes, this kind of... It's called Sestema. Sestema, right? Yeah, yeah, yeah. The brand is very popular. It's very popular. Yeah. And the light wrinkle cream. The light wrinkle cream. Yeah. We are supposed to take some with us before we go back. Yeah. It's good gifts for our friends, you know. And, yeah. Zara. Yeah, the clothes. It opened the store on Tianmao for six years. Yeah. And the Mongol. Oh, yeah. For 10 years, it has its own store on Tianmao for 10 years. So I think Spanish people are really clever and they take chance. Okay. Thank you. Thank you very much. Yesterday, in our office lunch, we were speaking about how worried I am about the increasing price of the Spanish ham due to the fact of Chinese taste on it. Well, pues, muchas gracias a todos por asistir. Ahora os doi la palabra por si alguno tiene alguna duda. Ruegos y preguntas. ¿Nadie tiene? ¿Ni siquiera lo que es Timol? Si yo pregunto qué es Timol, ¿todos sabemos lo que es? No. Timol, para que os hagáis una idea, es extremadamente grande. Pertence al grupo Alibaba. Alibaba, ¿no? En chines. El año pasado tuvimos la oportunidad de visitar precisamente un Timol Partner de Zara, con la gente de Inditex de allí de China. Vender en China no es tan sencillo como utilizar cualquier plataforma de comercio electrónico. Tenemos que conocer sus códigos, tenemos que conocer sus canales. Ellos no utilizan los servicios occidentales, entre otras cosas porque algunos de ellos están prohibidos, como bien sabéis. Y en Timol es donde se vende absolutamente todo. Si no estás en Timol directamente no existes. Antes se hablaba Alfonso de las empresas, no sé si conocéis el término GAFA de Google, Apple, Facebook, ¿no? Lo habéis escuchado probablemente. En China también están las BATX, Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Son empresas que están marcando la pauta tecnológica a nivel mundial. Por eso decía que no nos centremos en ese término de China, como ese país que está ahí. China ya nos ha comido. Entonces, lo que sí que queremos es que tengáis esa curiosidad por el gigante asiático, que tengáis ganas de ir, de crear negocio, de generar intercambio. Porque a veces parece que existe la barrera idiomática, pero como estaba comentando Aisha, cada vez lo están poniendo más fácil. Existe un gran gusto allí por el estudio de las diferentes lenguas extranjeras. Nosotros, de hecho, hemos participado en algún proyecto con la propia Universidad de Igu. Y aquí también, cada vez más, se está estudiando. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un curso, y meto la cuña publicitaria, si me lo permitís, sobre chino de iniciación online. Y, bueno, pues es una lengua más a la que le tenemos que perder el miedo, porque lo vamos a necesitar, de eso estoy convencido. Quien tiene el poder hegemónico, tiene el poder cultural, y poco a poco vamos a orientalizarnos todos, estoy convencido de ello. La buena noticia es que hay otro elemento, que no se ha mencionado, que nos une mucho, y es la comida. Creo que no conozco un pueblo que tenga un mayor interés por la comida que los chinos. O sea, es imposible salir de allí con hambre. Pues, nada más, si no tenéis ninguna pregunta, doy paso... Vamos a pasar el micrófono. Muchas gracias. Mi nombre es Rebeca Wang, y, bueno, vengo para escuchar este foro sobre la historia, economía, y la cultura y economía, sobre todo sobre China. Y una cosa es que espero que en este foro estamos hablando un poco de los talentos chinos o talentos españoles, cómo llegar y cómo buscar un trabajo y empezar su vida allí. Porque yo creo que, curiosamente, porque estamos aquí, queremos conocer el país, conocer la cultura y conocer la economía, y para encontrar una vida fácil, excelente allí, y cómo se puede mover, buscamos un trabajo aquí, para las empresas chinas, o buscamos una vida ahí, en Shanghái, Canton o Beijing, y cómo sea, en qué tipo de manera podemos empezar, por ejemplo. Bueno, o sea, cada caso y cada persona es un mundo, ¿no? Nosotros en la oficina comercial tuvimos la oportunidad de tener contacto con muchísimos emprendedores españoles que llegaban allí por primera vez, que empezaban a explorar oportunidades, o que intentaban comercializar sus productos, sus servicios, que habían tenido éxito en España, o en otros países, allí en China, ¿no? Y la verdad es que, pues no es sencillo, ¿no? Pero desde luego hay que tener una clara vocación por el mercado. Cuando vas a China tienes que pensar que las cosas no van a salir de la noche a la mañana, a pesar de ese gran dinamismo del que hemos hablado. Es un mercado de largo plazo, es necesario estar allí. Y además es necesario, sobre todo para los españoles, saber que no pueden ir solos, por así decirlo, a pecho descubierto, sino que en muchas ocasiones es muy importante encontrar una interfaz local. Es decir, una persona que viva allí, que conozca el país, un local. Y no es una cuestión a veces solo de hablar el idioma a la hora de ir a China, sino que es una cuestión de mentalidad, ¿no? Y de integración y de comprender de alguna manera lo que está pasando allí, ¿no? Y lo que nos están proponiendo. Y eso en muchas ocasiones solo se consigue con alguien que nos lo traduzca, que sepa traducir los códigos, usos y costumbres chinos a los códigos y usos y costumbres españoles y occidentales. En las oficinas comerciales también lo que hacemos y hacíamos, porque yo ya no estoy allí, ¿no? Pero era precisamente ayudar a orientar a las empresas. Saber que es un mercado de largo plazo, un mercado que requiere inversión y que no es para cualquiera. A pesar de que es un mercado inmenso, China, me he oído muchas veces decir, bueno, yo con que me lleve un 0,0001% de la cuota de mercado, pues oye, lo multiplicas por los 1.370 millones de habitantes y te salen las cuentas. No, China es un mercado muy competitivo. China, además, hay que segmentarlo, ¿no? Como he dicho antes, y no es tan sencillo abordarlo, ¿no? Desde las oficinas ayudábamos a las empresas a tener esa primera toma de contacto, ayudábamos a que tuvieran información básica sobre las oportunidades del mercado, la regulación, les ayudábamos a buscar y identificar socios o distribuidores de sus productos y también ese interfaz, ¿no? Esa persona que le permite mantener el contacto habitual con el país, ¿no? Esto con empresas nuevas que llegan ahí. Pero vamos, en cualquier caso, el trabajo que hemos hecho ha sido muy diverso. Yo simplemente quería comentar y aprovechar, decir algunos comentarios, ¿no? Sobre lo que se ha estado diciendo. Yo he estado en Yigú, por cierto, he estado en estos lugares. I've been to Yigú, I've told you, throughout times. Y, bueno, es una ciudad espectacular. Es una ciudad que merece la pena considerar, precisamente porque en algunos aspectos tiene un menor grado de saturación, ¿no? Sobre todo para la entrada de productos españoles, ¿no? Y su distribución desde allí. Pero, bueno, lo cierto es que, como se mencionaba antes, el sector de automoción, pues es verdad. Hay muchas empresas españolas de componentes de automoción que llevan ya décadas trabajando en China y que tienen cerca ya de 70 plantas productivas en el país. Esto a veces no se sabe, pero tenemos una posición, bueno, tenemos. Nuestras empresas tienen una posición tremendamente destacada y avanzada. Y, además, no lo hemos comentado antes, pero China es un país que está también a la vanguardia en el desarrollo de vehículo eléctrico y vehículo conectado. Y algunas de estas empresas españolas, el hecho de estar allí expuestas a la competencia, a la innovación y al desarrollo tecnológico que se está produciendo en China, les está ya ofreciendo en algunos aspectos ventajas competitivas a nivel global. Porque están en uno de los lugares, de los mercados más competitivos. Se ha hablado antes del lujo combinado con el comercio electrónico y es cierto que es espectacular cómo el comercio electrónico, y en concreto el comercio electrónico transfronterizo, que lo que permite es comercializar directamente productos desde España o desde una zona franca, ¿no? Allí en China, directamente al consumidor, a través de la plataforma, ha permitido a algunos sectores acceder, pasar prácticamente de la nada a tener ahora unas cifras de ventas de cerca de 180 millones de euros. Este es el caso, por ejemplo, de la cosmética, que se ha visto al final. Es un caso de éxito espectacular. En solo tres años la presencia que ha tenido y cómo, además, están haciendo una labor, en cierta medida, de construcción de la imagen de marca de España en China, que en algunos casos es inexistente y en otros casos está asociada a los estereotipos que todos conocemos. Pues bien, productos insospechados como la cosmética, asociados a aspectos como la salud y, digamos, lo que llaman el cosmoséutica, ¿no?, la farmacia, están ayudando a construir imagen de marca y en algunos aspectos está ayudando también a atraer turismo a España, que precisamente viene buscando ese tipo de compras. El turismo no lo hemos mencionado, pero también es otro sector que, además, está ofreciendo muchas oportunidades a empresas y a emprendedores, volviendo a la pregunta de antes, precisamente porque en España, que es segundo destino turístico mundial, solo, entre comillas, recibimos unos 700.000 turistas chinos de los 145 millones, me parece, que salieron el año pasado, ¿no? Tenemos mucho por hacer ahí, creo que tenemos grandes potencialidades, por supuesto, como la gastronomía, el turismo de compras y, por supuesto, el idioma, ¿no?, que se ha mencionado con anterioridad. Y, bueno, lo voy a dejar aquí, pero, vamos, la verdad es que se puede hablar de ovos, se puede hablar del sector agroalimentario. España es el segundo mayor proveedor de productos porcinos de China y eso no se sabe demasiado aquí en nuestro país. España es el primer proveedor de aceite de oliva, de calayo, de olive oil, ¿no?, that you showed before. Spain is the first supplier, ¿no?, this product to China with 75% of the market share, ¿no? El vino, somos el cuarto mayor proveedor. Fruta, España ya es el quinto, cuarto mayor proveedor de fruta. La semana que viene va a haber una feria muy importante, la Fruit Attraction, aquí en Madrid, donde habrá muchos importadores chinos que, además, hemos colaborado desde las oficinas comerciales a traerlos aquí, ¿no?, para que entablen contacto y relación con exportadores. China es un país lleno de oportunidades, pero hay que trabajarlas y, si se quiere desarrollar actividad allí, hay que planteárselo seriamente, a largo plazo, haciendo una inversión muy seria y, desde luego, intentando apoyarse en los instrumentos que ofrece la Administración española. Por supuesto, la Embajada, oficinas comerciales, las asociaciones, como se ha comentado anteriormente, también son muy importantes y colaboramos con ellas. Y, por supuesto, muy, muy, muy importante tener un buen socio local, un buen interfaz que nos permita, verdaderamente, tratar de traducir lo que está sucediendo. Y no solo traducir en términos de idiomas, sino también traducir en términos de esquemas mentales. Y ahí lo dejo. Me gustaría comentar, hacer un matiz a la pregunta que tan amablemente nos han hecho. Cuando yo estuve en China, me sorprendió muchísimo. Ahí tienes que ir con guía, porque es realmente muy complicado moverse por el país sin... Bueno, pues, no sé si fue en Xi'an. Nos atiende un chico majísimo que hablaba español como si fuese de Burgos y llevaba dos años estudiando español. Estaba haciendo filología hispánica dos años y hablaba español mejor que algunos aquí en la tele. Impresionante. También, además de todo aquello que comentaba Alfonso, pues, tenemos que dar un paso, quitarnos quizá el complejo y ponernos a estudiar, de verdad. De verdad, es impresionante. Y cuando nos dijo dos años, yo digo, es que no lo ha traducido mal, ¿no? Es que allí cuando estudian, estudian. Y son gente muy lista, decías. Entonces, acababa ella con la que dice que somos very clever, los españoles, ¿no? Pues, me gustaría ser igual de clever que los list, que los chinos, porque la verdad es que lo están haciendo francamente bien. Bien, pues, si no hay más preguntas, voy a dar paso a Ana Landeta, nuestra directora de Relaciones Institucionales, para que de cierre a esta sesión. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención esta tarde. Y, en especial, a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes aquí presentes, los que nos verán en diferido, tanto los alumnos que están matriculados en el Máster de Estudios Europea China y de la MBA, que también coordina, en términos académicos, Santiago Hernández. Le agradezco también a Santiago que haya tenido a bien la organización de este segundo seminario internacional de Estudios Sinoeuropeos, que es una actividad, como comentaba el momento de la presentación, inherente al espíritu de nuestra cátedra, de la cátedra de esta casa, Juan Berguenrod, que tiene siempre como finalidad el reforzar, como hemos visto aquí esta tarde, las relaciones bilaterales, tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial entre China y España. Y la importancia, una vez más, y el compromiso adquirido que tenemos en el Centro de Estudios Financieros y en la Universidad a Distancia de Madrid por impulsar la internacionalización, la internacionalización de nuestros estudios y también de nuestras empresas. Os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros vuestro saber hacer y vuestro expertise y os emplazo a que nos volvamos a ver en breve, ya en el tercer seminario. Así que, thank you all. I mean, I would like to thank you all for being here today, join us, and also sharing with us your expertise. It's been a pleasure hosting you these two days. So this is your house from now on, your home, it will be your home. The relationship we do have between the both universities I think is excellent so far. So in the name of the president of our former association, the director of our Chinese study chairs as well, and also in my own name as well, as the head of institutional relations and the head of this international project, I thank you all for sharing with us your expertise and then I will welcome you again in the third international Chinese studies seminar in the near future. Thank you very much. Thank you very much.